Para los que estás hablando tanta mierda por detrás Para esos que se alegran cuando a uno le va mal Al secreto de la vida yo lo encuentro en el presente Por eso nace esta canción de tono fuerte y vulgar Y esta canción se nos pasa por el forro de las bolas Inevitable no decirlo así Y no es mi intención el ser de tu agrado así que tráquense la tuya Que para mí no existís Para mí no existís Para mí, para mí, para mí no existís Si tu vida se concentra en joder a los demás Me da lástima y asco ver tu forma de pensar Vives envidiando el progreso en los demás Por eso haya voz Por eso yo acá Y esta canción Te manda a la puta que te repario Porque tengo que hablar de bien Que hay que hijo de puta Falso por lo vivido Que hay que me diga con qué carabes a tus hijos Que hay que me diga con qué carabes a tus hijos Que hay que me diga con qué carabes a tus hijos Que hay que me diga con qué carabes a tus hijos No recuerdo por qué estoy sobresaltado Me olvidé absolutamente del pasado No sé qué es eso que las personas llaman rencor No pueden decir que soy el mejor Pero ni mínimamente y naturalmente no soy el peor Es más de uno quien comete una errónea En este mundo sé que nadie es perfecto Todos ida y vuelta Todos prometo Todos causa y afecto Este es un ataque directo Y ahora recuerdo quién es tu maldito imperfecto Perfecto Y ahora recuerdo bien No cuento No cuento No cuento Que hay que tener Cajo Y ahora recuerdo Cajo Cajo Y aquí Que hay que tener No cuento Cajo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!